Esa chapa, menea, menea, menea esa chapa Guerra Record, MCK, Cito Love, El Melma Boy María, Ale Sofoque, Gaston 3D Mencional, Mr. Pita en el duro Tu sato que a tu jebita yo se lo m***o Te llegó la puya o te lo etiqueto Señores, aquí estoy yo, lista para irme de viaje para Europa Pero no se preocupen porque ustedes van a estar muy cuidaditos con Cristinita y Gaby Y aquí va el contenido, para que no se lo pierdan Porque el próximo lunes viene el Dr. Manuel Cobo a hablarnos de la moringa Gadeliz, una línea para el cuidado de tu melena buenísima El colágeno hidrolizado que no se puede quedar como el pan de cada día Miss Tutti también estará conmigo, pero no se preocupen Hay un programa súper bien elaborado para usted Y habrán muchos invitados para que le entretengan en las mañanas Aunque yo no esté Así que prepárense porque la belleza es mía Va a estar en manos de Cristinita y Gaby Hola, ¿qué tal amigos? Leighton Mejía con un avance de noticia El Fondo Monetario Internacional ha sugerido al gobierno que encabeza el presidente Danilo Medina Que realice algunos ajustes fiscales Y esto en medio de la gran preocupación que existe en la población dominicana Por las medidas que pudieran afectar sus bolsillos Sintonice Noticias Telemicro en su primera emisión a las 2 de la tarde Para más amplios detalles de esta y otras informaciones No se la pierdan Estás viendo Telemicro Internacional Este domingo en Titiribundapi Señor, yo soy la viuda Ah, yo cubrí la muerte de él en HD Esta es una situación muy delicada ¿Cómo es eso de que tiene una sobredosis de Maringa? Y cuando Gritico llegue, la cosa se pondrá peor Además... ¿Qué eres tú? Y yo soy un loco Me sube esta gaja mata Y toma un coco También los mejores titulares del mundo en Notichistes Según varios políticos en las barrilladas Se encienden las marzas Vea esto y mucho más en Titiribundapi Este domingo a las 9 de la noche por Telemicro Internacional